Dios los bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 30 de diciembre de 2018. Preparándonos para un nuevo año es como hemos llamado a esta serie de devocionales de fin de año y de principios del próximo. También le hemos llamado Viviendo con Todo. Esta es la segunda parte. Estaremos estudiando Habacuc capítulo 3 versículos 17 a 19. Ayer iniciamos esta serie de fin y principio de año en donde encontramos fundamentos de una vida próspera en medio de la crisis. Como ya les compartí, se trata de una serie de enseñanzas fundamentales que creemos y proclamamos en la Iglesia Oreb de la que soy pastor. Conviene que lo compartamos con todas las personas que se han añadido a nuestra estrategia de devocionales diarios. Aquellos que ya conocemos estas enseñanzas podemos respasarlas y afirmarlas en lo que Dios nos ha enseñado para seguir adelante a pesar de lo que sea. He aquí la explicación del nombre de la serie. Con todo, decimos para referirnos a poner todo nuestro esfuerzo, a echarle todas las ganas, a aplicarnos, a seguir adelante, a no quedarnos con nada. También decimos echar toda la carne al asador, poner toda la leña al fuego, dar el 100%. Sin embargo, en el contexto, perdón, en el texto que estudiamos se usa la expresión con todo para señalar un asunto un poco diferente a esto. A pesar de todo es como se usa en el texto de este profeta. Aún así, sin embargo, no obstante, es lo que podría decir con todo. Aún así, sin embargo, no obstante, pero. Ahora, en el contexto de nuestro estudio, de acuerdo con las cosas que Dios quiere enseñarnos, podemos decir que resulta en la misma cosa. Con todo, en el sentido de, a pesar de lo que sea, o con todo, en el sentido de ponerle todo nuestro esfuerzo, llegan a ser lo mismo, en vista de que el profeta nos exhorta a que a pesar de cualquier cosa, vivamos confiando en Dios. Entonces, este con todo es mixto. Leamos entonces y aprendamos de esta hermosa oración que hace el profeta y que también resulta que es un canto. Es justamente Abacuc 3, 17 al 19. Se los leo. Aunque la higra no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. Ayer recibimos la siguiente exhortación. Hagamos del Señor la razón de nuestra riqueza. Esa fue la enseñanza del día de ayer. Reflexionemos en una nueva enseñanza el día de hoy. Hagamos del Señor la razón de nuestra alegría. Si ayer dijimos hagámoslo la razón de nuestra riqueza, ahora decimos hagámoslo la razón de nuestra alegría. El texto dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y ya dijimos que lo que se refiere es a la descripción de una crisis bárbara, aunque la higuera no florezca, ni las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Oiga, esa podría traducirse de esta manera, aunque no haya dinero en el banco, aunque no tengamos comida en la alacena, aunque no tengamos dinero para la colegiatura de los hijos, ni para la gasolina del coche, aunque nos hayan robado la semana pasada en la calle, porque esta ciudad es insegura, aunque no tengamos mucho trabajo, ni muchos negocios, ni tengamos muchos acreedores en nuestra contra. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y luego dice, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, hagamos del Señor la razón de nuestra alegría. Miren, la cosa es muy simple. Reconozcamos las carencias, pero seamos felices y estemos alegres por lo que sí tenemos. ¿Qué cosas nos hacen reír o sonreír? ¿O qué cosas nos hacen estar alegres? ¿Qué cosas alegran nuestra alma? Aquí está la clave de la vida. Porque si lo que tenemos, lo que tenemos ahora, es lo que nos alegra, ¿qué va a pasar cuando lo perdamos? ¿Qué va a pasar cuando no lo tengamos, cuando se nos acabe o alguien nos lo quite? Si mi computadora nueva es mi gran alegría, ¿qué pasará cuando se me descomponga? Algunos casi se divorcian cuando se les pierde el control de la televisión, ¿no es cierto? Porque el control de la televisión, si no lo tienes, te hace perder el control. De hecho, en toda casa, el que tiene el control, tiene el control. En el sentido más general de la casa. Así que si la razón de nuestra alegría son cosas, cosas que podemos perder, deberíamos prepararnos para muchas tristezas, angustias y soledad o derrota, sentimiento de derrota. Porque las cosas materiales se pueden perder y si en ellas está nuestra alegría, qué terrible cuando las perdamos. Pero podemos hacer algo mejor. Podemos conseguir algo eterno, algo permanente, seguro, algo que no se pueda perder de ninguna manera. Y si lo encontramos, entonces debemos convertir eso en la razón de nuestra alegría. Y el profeta Habacuc nos da la única opción, que es así. Con todo yo me alegraré en Jehová, dice él, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Usted y yo podríamos decirlo en nuestro contexto cristiano. Con todo yo me alegraré en el Señor Jesucristo, que me acompaña y me voy a gozar en Él, en su pastorado sobre mi vida, porque me ha hecho salvo, porque murió por mí en la cruz y me alegro en Él. Porque eso no se puede perder. Eso no lo puede robar nadie. Reflexionemos de otra manera. ¿Haciendo qué cosas estamos alegres? La respuesta es importante, porque ¿qué pasará cuando tengamos que hacer otra cosa? Si usted solo se alegra cuando ve televisión, cuando está en las redes sociales, cuando está en el cine, cuando está en una fiesta, ¿qué va a pasar cuando está en el trabajo? Cuando está en un hospital, enfermo, a punto de entrar al quirófano. Porque ¿haciendo qué cosas estamos alegres? Es una buena pregunta, porque ¿qué pasará cuando hagamos otra cosa? ¿En qué lugares o situaciones nos alegramos? Es importante saberlo, porque ¿qué haremos cuando estemos en otro lugar o en otras circunstancias? Por necesidades de la vida, porque así es la vida. Los que somos miembros de una comunidad de fe, sabemos que un culto, una reunión cristiana, un servicio religioso, debe ser la expresión gozosa de nuestra celebración cúltica al Señor. Pero es triste que hay personas que tienen una idea equivocada sobre la fe cristiana, sobre la religión, sobre la experiencia de creer en Dios. Creen que se trata de algo aburrido, que se trata de algo anticuado, que se trata de algo que no tiene alegría. Y lo peor es que personas así, se alegran mucho en otros lugares, pero cuando viven la experiencia religiosa, de fe, las cosas espirituales, las viven como si fuera un evento fúnebre. Hasta se enojan con los predicadores que de vez en cuando decimos cosas que hacen que la gente se ría. Porque hay quienes piensan que hay que reír en otros lugares, pero que con Dios hay que tener cara de sepulturero. Hay quienes creen eso, creen que la fe cristiana o la religión o las cosas espirituales son siempre serias, sombrías, sobrias. No. El Señor Jesucristo era una persona alegre. Muchas de las cosas que dijo eran algo así como ironías, como aquella vez que dijo que por qué ves la viga del ojo de tu hermano y no quitas, perdón, por qué ves la paja del ojo de tu hermano y no quitas la viga que está en tu ojo. Eso es una caricaturización de un evento. Nadie tiene una viga en el ojo, no es cierto. Está el Señor exagerándolo, haciendo un chiste, haciéndonos ver lo ridículo que somos cuando juzgamos a otra persona en vez de juzgarnos a nosotros mismos y quitar nuestro pecadote de encima. Déjenme compartirles una anécdota que ilustra esta enseñanza o este error que cometemos en ocasiones cuando creemos que los asuntos de fe, los asuntos espirituales, son serios, sombríos y que no pueden ser alegres. Un día, un grupo de diáconos y un servidor fuimos al hospital después de una celebración de la Santa Cena. Les comparto que en nuestra congregación la tradición es que en la celebración de la Santa Cena nos vestimos de traje oscuro, negro la mayoría, comisa blanca y en esa época se usaban todos los diáconos y un servidor, teníamos unas corbatas bastante serias, muy oscuras y salimos después de la Santa Cena a visitar a un enfermo. Alguien me pidió que fuéramos a visitar a una persona que estaba enferma, quería saber del Señor Jesucristo ahí en su dolor, en su enfermedad, tenían miedo de que pues pasara algo con su vida y no tuviera este encuentro con Dios. Y bueno, fuimos al hospital y nos subimos a un elevador buscando el piso y el salón, la cama donde estaba y el cuarto donde estaba y cuando salimos del elevador una señorita con mucha seguridad, como si nos conociera, nos dijo por acá y nos salimos siguiéndola porque nos dijo con mucha seguridad por acá. Yo pensaba en mi mente ¿cómo sabe ella quiénes somos y cómo sabe a quién buscamos? Pensé que algunos de los diáconos la conocí o algo así y finalmente yo le dije señorita, ¿a dónde nos lleva? O sea, voltea y nos dice ¿no son ustedes los de la funeraria? Por acá está el cuerpo, por poco y nos entrega un cadáver. Pensaba que éramos de la funeraria. Les explico, nuestra ropa negra, nuestra corbata negra, nos hacía parecer como que veníamos de una funeraria por un cuerpo. A lo mejor hasta nos vio cara de sepultureros a algunos de nosotros. Pienso que un diácono por ahí si tenía la cara así. Sin embargo, perdón, lo digo de broma, sin embargo, esto no tiene por qué ser así en nuestra vivencia de fe con Dios. Dios es la razón de nuestra alegría. La fe cristiana es una experiencia alegre. Déjenme les cuento otra historia y si se alegra usted con esta historia, pues qué bueno. Un día un niño asistió por primera vez a un culto de la iglesia. No tenía la costumbre de asistir, pero visitó a sus abuelos y lo llevaron a la iglesia. Ustedes saben que a un culto de una iglesia también se le llama servicio, es un servicio religioso. El niño estaba impresionado de la solemnidad y la reverencia. Era una iglesia muy tradicionalista. Estaba impresionado de la solemnidad y reverencia y se podía oír el ruido de un mosquito por el aire si acaso volara. Y en una de las paredes del templo se veían una placa memorial en honor a los jóvenes de aquella iglesia que habían muerto por su país en el cumplimiento del servicio militar. El niño fue atraído por aquellas lápidas que había en las paredes y en medio del servicio oculto le dijo a su mamá Mami, ¿qué significan esos nombres en la lámina esa de metal? Pensando tal vez que con la respuesta el niño se quedaría callado para todo el culto o servicio, la señora le respondió Hijo, esa placa es en recuerdo de los jóvenes que murieron en el servicio. El pequeño quedó más intrigado y volvió a preguntar Mami, y uno se muere antes o después del sermón en este servicio. A él le resultaba lógico que hubiera muerte en esa reunión y se estaba resignando a morirse en algún momento porque recuerden se le llamaba servicio al culto y él pensó que a eso se refería la mamá pero se refería al servicio militar por si alguno no había entendido la anécdota. no permitamos que ninguna crisis nos llene de tristeza hagamos del Señor la razón de nuestra alegría. ¿Está él con nosotros? Entonces estemos contentos y felices la única tristeza de este mundo tendríamos que vivirla si él no está con nosotros no importa que otros estén con nosotros si él no está con nosotros que pobres que desdichados pero si está con nosotros que bienaventurados somos si él nos acompaña entonces esa es la más grande dicha de la vida hagamos del Señor la razón de nuestra alegría espero que esto sea útil para usted y que esto le ayude a prepararse adecuadamente para este nuevo año que se aproxima nos vemos pronto Dios le bendiga ¡Gracias!